¿Qué tal mis inteligentes digitales? El día de hoy vamos a tratar sobre un tema que ya habíamos abordado hace unas semanas atrás. Sin embargo, en los comentarios vemos que comentan que el video se cortó casi al final y que ya no siguió la publicación. Por lo tanto, hoy vamos a retomar ese tema o lo vamos a rehacer y vamos a platicar sobre carrusel de imagen en Facebook o secuencia de imagen. Estas imágenes que aparecen en una fila horizontal y se van desplegando y nos llevan a un enlace. Ya no se pueden crear en Creator Studio, ya no se pueden crear directamente desde la fanpage. ¿Desde dónde las podemos crear? Comenzamos. Bien, como primer punto, necesitas tener acceso de administrador u editor a la fanpage, ¿ok? Que tú puedas hacer publicaciones. Necesitas contar ya también con un administrador de anuncios. Este lo vas a poder encontrar aquí en la parte izquierda, en el menú lateral, aquí donde está el administrador de anuncios. Si no lo tienes habilitado, es necesario que lo habilites, ¿ok? Le vamos a dar clic en el administrador de anuncios. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta forma y no desde el Creator Studio? Porque ya en el Creator Studio ya no aparece la opción. Yo estuve buscando, vamos a darle en Inteligente Digital, crear publicación, crea una publicación. Vamos a elegir la fanpage. Si yo le doy añadir foto, pues ya no me da la opción de crear como tal una secuencia. Yo voy a subir estas imágenes que son cuadradas. Ya me las ponen automático como una imagen, ¿ok? Como un mosaico de imágenes y yo no quiero un mosaico. Yo quiero un carrusel, como les dije, ¿no? Hemos intentado de muchas formas descartar cambios. Vamos a volver a hacer una nueva publicación. Si nos vamos a la fanpage, si nos vamos a Facebook, nos vamos directamente a la fanpage. Anteriormente se podía ver aquí en la fanpage la opción. Sin embargo, yo le doy crear publicación. Le doy aquí en los tres puntitos. Ya no me aparece enlace de imágenes o secuencia de imágenes. Igual aquí me aparece lo mismo. Hago lo mismo y me aparecen las imágenes en modo mosaico, si pueden ver, ¿ok? Yo no estoy buscando eso. Yo quiero un carrusel. Entonces es por eso que yo los estoy dirigiendo a esta herramienta. Nos vamos a ir al administrador de anuncios, ¿ok? Recuerda, el administrador de anuncios debe estar enlazado a la fanpage de la cual quieres publicar. Si no puedes hacer anuncios en la fanpage, no vas a poder explotar esta publicación y este video no es para ti. No te sirve, ¿ok? Necesitas tener acceso al administrador de anuncios y que el administrador de anuncios esté enlazado uno con el otro. Una vez que quedó claro esto, nosotros vamos a hacer una prueba. Nosotros vamos a hacer una publicación habitual. Vamos a hacer como si fuéramos a organizar una campaña. Vamos a darle cualquier tipo de objetivo. Vamos a ponerle reconocimiento de marca. Continuar. Esto es para que podamos hacer la publicación. Aquí le vamos a dar siguiente. Le vamos a poner el presupuesto diario. No vamos a lanzar campañas pagadas. Ok. Le vamos a dar siguiente. Y aquí es el secreto. Aquí en esta tercera pantalla de siguiente donde ya se ve la visualización. Nosotros vamos a seleccionar la página en donde queremos el carrusel. Ok. En mi caso es Inteligen Digital. Por default aquí nos va a aparecer crear anuncio. Nosotros le tenemos que dar clic aquí donde dice configuración del anuncio y le tenemos que dar clic usar publicación existente. Ok. Aquí vamos a darle clic en crear publicación. Se nos habilita un popup. Si tú tienes bloqueadores de pantallas emergentes, es posible que estos se vean acá arriba, en la parte de arriba. Puede que no te despliegue esta ventanita. Entonces tú tienes que permitir las ventanas emergentes en el explorador para que te aparezca esta ventana. Ok. Vamos a darle clic en los tres puntitos. Luego le vamos a dar clic en foto y video. Me va a desplegar el tipo de publicación que quiero en foto y video. Y podemos observar que aquí está de hecho crear una secuencia de fotos. Aquí está. Esta es la opción que vamos a usar. Repito, si a ti no te aparecen estas ventanas, es porque tu explorador está bloqueando la navegación. Necesitas habilitar la navegación de ventanas emergentes en tu explorador. Le vamos a dar clic en crear una secuencia de fotos. Y por último, estos anuncios van siempre dirigidos hacia una URL. En nuestro caso vamos a utilizar la URL de diseño de logotipos, porque es el servicio que vamos a aprovechar a explotar ahorita que estamos aclarando esta duda y trabajando este video. Vamos a darle clic a diseño de logotipo. Vamos a darle clic derecho y copiar vínculo. Ya tenemos el vínculo. Me regreso al administrador de anuncio y le doy pegar aquí. Luego le doy clic a la flechita. Va a empezar a leer la sección. Hay que ser pacientes. Hay que esperar. Y podemos observar que ya me leyó la sección. Me aparece una sola imagen. Yo aquí voy a tener la opción de añadir más imágenes. Voy a añadir las tres imágenes que ya tengo en formato uno por uno. Es decir, cuadrado. Eso es otro punto. Necesitas una imagen que sea cuadrada, porque si no, no va a tener chiste que lances una secuencia. Así van a estar cortadas las imágenes. Bien, vamos a seleccionar las tres imágenes y le vamos a dar a abrir. Voy a quitar la imagen principal, que era la de Topali. Como la quito, pues únicamente dándole clic aquí arriba. Se habilita una, aquí en esta parte de aquí, se habilita como una crucecita, que es el símbolo de cerrar. Y puedo observar que aquí ya está mi carrusel. Vamos a añadir el texto. Bien, yo ya aquí ya tengo el texto, que es el copy. Vamos a añadir un emoji, ya como último, para darle un poquito de presencia. Y listo, ya está mi texto y ya están mis publicaciones. Yo le voy a dar clic en la flechita, aquí donde hay dos flechitas. Fíjense, estoy siendo muy, muy específico para que ustedes no erguen en el proceso. Le voy a dar clic y le voy a dar clic en Publicar. Ok, si tú la quieres programar, pues también la puedes programar, pero en este caso la vamos a publicar directo. Publicar. Va a empezarse a subir. Me aparece la pantalla de que ya está publicada. Me voy a dirigir a la fanpage. Vamos a darle a actualizar. Y, pues, podemos observar que aquí está la publicación ya de nuestro carrusel. Si yo le doy clic, pues ya me manda directamente al enlace de diseño de logotipo. Y, pues, el carrusel funciona de forma habitual. No la he promocionado. Ya en el administrador de anuncios lo único que voy a hacer es cerrar la ventana. Vamos a darle en Cerrar. Esto va a quedar en modo borrador. Me voy a dirigir a la pestaña de campañas. Selecciono la campaña. Y la voy a eliminar sin problema. Eliminar. Y listo. Yo regreso a la fanpage. De nueva cuenta. Para visualizar si no está eliminada mi publicación. Pues podemos ver que la publicación continúa aquí vigente. De esta forma es como tú puedes crear en este momento el carrusel. Estamos intentando investigar otros métodos para poder hacer estas publicaciones. Sin embargo, pues no hemos tenido éxito. Y esta es la única forma que hemos encontrado para poder hacer la secuencia de imágenes. Espero les haya servido y que ahora sí haya quedado claro. No olvides suscribirte. Dale like al video. Ya que lo hicimos dos veces. Suscríbete a nuestro canal. Y búscanos en Google como Inteligente Inventar. Nos vemos. Hasta la próxima. Y que el algoritmo les acompañe. ¡Suscríbete a nuestro canal!